Bueno, hablar de progreso tiene que ser con ejemplos, porque yo te puedo decir estamos progresando, esto está muy bien, esto es extraordinario, un muy buen proyecto, qué buen trabajo. No te muestro cosas, no te convenzo. Sí, hay gente preparada que entiende subliminalmente lo que uno trata de explicar, pero yo te tengo que dar ejemplos. Hoy quiero hablar de la comunicación moderna, del periodismo. El periodismo es todo lo que pasa en el día, es los periodos de tiempo que analiza una gente especializada. En el periodo de tiempo pasa tal cosa y lo comenta, lo narra, lo explica, lo relata, en fin, periodismo. El periodo que estamos viviendo. Y ese periodismo ha traído como oficio la comunicación. Y en esa comunicación están los comunicadores. Y hasta ahora los comunicadores han sido comunicadores literarios o voceros. Pero nada más que eso. El que escribía comunicaba la noticia en un diario, en un periódico. Hubo un vocero que era por la radio, en fin, comunicaba y ya vino a la televisión y le agregó la imagen. Y entonces ese potencial que fue el gran descubrimiento de que aparecían las caras y la voz, pues lo tomó inmediatamente el poder corporativo, o sea, las grandes empresas. No fue a la gente, al pueblo. Además no había una preparación, no había una academia, una escuela previa. O sea, que la comunicación fue avanzando muy lentamente y fue dándonos sorpresas. O sea, no es que se planeó a largo tiempo. Fueron cosas que se fueron encontrando. Como se fue encontrando primero la imprenta, después de la imprenta aparecieron los pensadores que ya en la imprenta se manifestaban a través de su expresión escrita. Y después ya eso apareció en libros que fueron venciendo al tiempo, sino que daban relatos de gente que había vivido, un cuento, una información de una sociedad, de una población, de una aldea. El relato de que iba pasando de generación a generación. Bueno, pero hasta nosotros llegar a esta época, sobre todo terminando el siglo XX, es cuando aparece la comunicación de una forma violenta y sorpresiva que sorprende a todo el mundo porque trae una nueva, ¿cómo te pudiera decir? Y trae una nueva influencia. Pero esa nueva influencia ahora ya se manifestaba a la clase mayoritaria de población. O sea, a las comunidades. O sea, los pueblos, las ciudades, la gente, los países. La población mundial tenía acceso a la información hogareña, o sea, a la doméstica. Y entonces aparecieron estas camaritas y apareció la cara nuestra. Y aparecemos nosotros con voz y cara. Y entonces cuando aparecimos nosotros, pues se produjo una revolución en la comunicación moderna, en el periodismo, en el periodo. O sea, nosotros estamos narrando estos periodos. Y le estamos dando figura, imagen. Y está alguien que te está hablando, le estás viendo la cara. O sea, no hay un tipo ignoto, desconocido, que a control remoto habla y te da un mensaje. Entonces, esa modernidad que nos ha traído el siglo XXI y que ha pasado con nuestras manos hace apenas 20 años, pues está produciendo una revolución en las conciencias. Y la conciencia viene a ser la parte inteligente de nosotros. O sea, conciencia ha habido siempre en todos los seres humanos. Y sobre todo en la gente culta, en la gente ilustrada. Tenía conciencia porque sabía, era un instrumento que tenía para convivir con los demás. Pero ahora la conciencia adquiere proporciones mayores porque ha descendido a las poblaciones. O sea, la gente se ha incorporado. La gente, o sea, la mayoría se ha involucrado en el quehacer, en los intereses, en la defensa de su exposición, de su hábitat, de su mundo. Y entonces ahí es cuando viene la revolución de las conciencias. O sea, porque la gran mayoría revoluciona todo. O sea, produce un impacto. Y es un tema muy lindo porque estamos frente al advenimiento de algo distinto, nuevo, novedoso. Y hacer un análisis de eso es muy importante. Y claro, todo eso, por dos siglos aproximadamente, ha sido que la noticia ha empezado a ingresar en la curiosidad de la gente. O sea, la gente encontraba en la noticia información de lo que ansiaba o necesitaba conocer para seguir adelante. Ya empezaba por la noticia a conocer lo que pasaba en su país, en la política, en los intereses, en fin. Otros consultaban el tiempo, otros las cosechas, otros la industria, otros el comercio, la navegación, los inventos, las sorpresas, o sea, todo lo que sorprendía al conocimiento venía a través del periodismo, lo periódico, lo que diariamente la prensa escrita primero se ocupaba de informar. Y acentuábase con los escritores ya en la cultura, en el libro, que caminaba por una senda diferente. Pero la información fue avanzando lentamente, silenciosamente y prácticamente anónima, desconocida. O sea, venía pero no sabíamos quién informaba. Hablaba del título de un diario, de una publicación, pero no se conocían los que opinaban, los que formaban la noticia, qué representaban, no sé, nadie, todo el mundo leía un diario y era suficiente. Pero al avanzar, ese fenómeno que era la crónica de lo que pasaba y despertaba las curiosidades naturales, todavía hoy lo hace, avanza todo este que ha sido el progreso. Pero cuando sorprende y realmente quiebra toda la sustancia es cuando aparece la cara y la voz. Sí, la cara y la voz había aparecido con el cine, pero era allá, allá lejos, o sea, era un espectáculo. No estábamos nosotros en la pantalla del cine. Después apareció la televisión, o sea, el privilegiado, el sector que representaba al gobierno, el poder, la corporación, o sea, nos hablaba de ahí, nos contaba historias, nos hacía, ya fueron reemplazando al escritor del libro por la novela, por, en fin, ya lo habían hecho primero en la radio, pero no aparecían los responsables. O sea, no se sabía de dónde partía la noticia. Nosotros leíamos el título de un determinado diario, pero no había firma, no había firma, mucho menos cara. Pero esto, que verdaderamente revoluciona las conciencias, o como decía, como dice López Obrador, o como decía Perón, una conciencia en marcha, aparece recién, recientemente, o sea, 30 años atrás, la imagen, esta que nosotros llevamos al hogar, a la casa. Y los traviesos, como uno que dice, bueno, esto también sirve para otra cosa. Pero aparece la imagen y aparece la voz. Entonces ya es un instrumento que se debe encajar en un estilo, en un método, en una agrupación, en un sector. La comunicación. O sea, nosotros estamos en la comunicación. Somos comunicadores. Pero comunicadores, si no tuviéramos los instrumentos para distribuir lo que nosotros hacemos, pues, si yo hiciera un video, por ejemplo, como este, ¿y de dónde lo pongo? ¿Quién se entera? Mis amigos, a lo mejor. Pero aparecen los instrumentos que difunden lo que yo digo, porque los instrumentos que están a disposición, aparentemente gratis, hacen negocio con nosotros. O sea, nosotros estamos comunicando gratis. O nos pagan miseria y luego nos cobramos. Por razones X. Pero ya entonces empezamos a aparecer los responsables. Y eso es lo que está cambiando al mundo. Cuando ves gente responsable. ¿Quién es ese tipo? Antes leías la noticia o te enterabas de una noticia, de una información, y nunca te ocupabas, ni siquiera te ocurría pensar. Te digo en mis tiempos y antes que yo. ¿Quién era el que, de dónde provenía? Si era cierto esa noticia o si no era cierto. Si era mentira. Nosotros sospechábamos muchas veces que muchas de las cosas que leíamos en los diarios eran mentiras. Pero eran imaginaciones. O gente que especulaba con culta preparada ya culturalmente, que suponía que eso no podía ser cierto. O los que trabajaban para inventar esas mentiras. Pero la verdadera revolución se está produciendo ahora. O sea, nosotros, inotamente desconocidos, estamos produciendo la revolución de las conciencias. O sea, nosotros estamos llevando información desconocida o tocando temas que por determinados intereses nunca se hubiesen tocado. Entonces, este tema, este proceso, este procedimiento, esta actividad nueva, que se agrega en un estanco que, ¿dónde lo ponemos? No, culturalmente, y culturalmente es relativo. Sociológicamente, sí, determinados sectores podrán entrar en la sociología, porque son profesionales para las relaciones humanas y demás. Entonces, nosotros entramos en la información, en el periodismo, lo periódico, lo cotidiano. Generalmente, en estos temas nosotros hablamos de los tiempos, de los tiempos nuestros, de los tiempos pasados, de vivencia. Pero hay una cosa importantísima. Tiene firma, pero firma no de la pluma y la tinta, sino firma que es la voz y la palabra. O sea, este es un documento, un documento que en cualquier momento, que como lo vemos nosotros, queda como testimonio. Y dice, uno que está en la carrera política, por ejemplo, le sacan un video de hace 10 años con una contradicción absoluta. O sea, eso no se había logrado antes. Y nosotros somos los principales que estamos haciendo los cambios, porque nosotros no decimos los que nos guionan o los que nos escriben nosotros para que digamos. Nosotros estamos relatando, somos los relatores, somos los cronistas de un hecho que no tiene precedente. Porque ustedes, cualquiera de ustedes, mañana no sabe lo que yo voy a decir sobre el tema que voy a tratar. Entonces estamos ingresando con un bagaje de novedades que era impensable hace apenas 20 años. Y eso va a cambiar el mundo indefectiblemente. Es decir, le estamos dando voz y rostro a la palabra. O sea, estamos creando un fenómeno muy extraño que es la credibilidad. Y ese fenómeno extraño que es la credibilidad llega a las multitudes. Entonces ahí aparece un fenómeno que no se conocía hasta ahora. Es cierto lo que dice ese tipo o esa persona, esa mujer o lo que sea. Es posible, porque ya conocemos lo que dijo hace 10 años o hace 5, o de dónde viene. Porque la curiosidad, no solamente escuchamos lo que está diciendo él, sino que viene sobre la curiosidad, viene la pregunta. ¿Y quién es? ¿Quién es el que está hablando, que está dando ese mensaje? De repente viene, por ejemplo, un potentado que ha sido de extrema derecha, conservador toda su vida, y que se ha hecho multimillonario porque ha usado la estrategia del privilegio de habitar en ese mundo tan complicado que es la secreticidad del que se introduce en el poder. ¿Quién es ese tipo? Antes no aparecía, pero ahora está una foto, una declaración, o si no, alguien que evidencia quién es y de dónde viene y qué representa, a quién representa o quién representa. Entonces, están quedando al descubierto no solamente individualmente las personas, sino las instituciones, los países. Una guerra hoy la ves en vivo, una reacción de un político frente a una pregunta inquisidora de un periodista, pues se manifiesta con la intencionalidad genuina. O sea, la expresión del tipo no puede decir mañana que no dijo eso. Entonces, este fenómeno que estamos manejando nosotros ahora, lo que a nosotros como pueblo, como grandes mayorías, nos falta es organizarlo. Eso es lo que pasa. Nosotros ya tenemos el poder en la mano. Nosotros ya tenemos el poder, tenemos los instrumentos, tenemos las posibilidades, tenemos la libertad, tenemos todo, pero no tenemos organización. O sea, somos un vocerío, somos como un enjambre de abejas, una bandada de pájaros, pero tenemos que ahora buscar una de las factores más difíciles, que es la credibilidad. Y para eso hay que institucionalizarlo. La credibilidad, por ejemplo, cómo se adquiere. Yo te puedo decir, me tienes que creer a mí porque yo soy serio. Y es relativo. Generalmente, el que dice que es serio y decente, ya sabemos cómo es. Entonces, la credibilidad te la da el lugar que ocupas y lo que haces y los resultados que produces. Eso te da la credibilidad. Y en la comunicación popular, o sea, la comunicación de las redes sociales, lo que nos hace falta para tener potencialidad que requiere, es credibilidad. Y eso hay que trabajar en eso. Por eso uno que observa y que está dentro del plato, pues dice, bueno, muy bien, ya tenemos todas las posibilidades. O sea, ¿qué podemos mejorar? Y las tecnologías, la manera de tener una cámara mejor, mejor iluminado, ser más profesional en editar, sí, esas cosas. Pero acá el contenido, o sea, el verdadero material determinante, es la voz y la cara. Y el instrumento que te lo permite permanecer en el tiempo. Y lo más importante es la cadena distribuidora, que en el caso de este es el youtuber, por ahora, no sé qué verá después. O sea, ahora nosotros somos youtuberos, pero, como te digo, necesitamos orden. Y en eso sí estamos en la calle. Y en eso hay que trabajar, y esa es la inquietud nuestra. Ahora bien, correcto todo esto. ¿Cuál sería nuestro mayor obstáculo o la adversidad a vencer o el orden a perseguir entre nosotros, los que estamos en la parte sustancial, en la parte básica de la pirámide, con este nuevo embrión de fuerza y de posibilidades incalculables? Los egos personales. O sea, no hay una cultura entre nosotros para adquirir un ordenamiento. O sea, hay una lucha tonta, ingenua, como toda lucha de vecindad, de conventillo. Conventillo, vecindad en México es un conventillo y el conventillo en México es vecindad. Entonces, la vecindad mental nuestra de que todavía hay celos y que yo dije esto y que fulano no me gusta, ¿qué le falta a eso? Porque como tenemos un instrumento extraordinario y a nadie del poder de la comunicación rentada le conviene que nosotros crezcamos y que adquiramos grande potencialidad, pues tratan de distraernos y cuando aparece alguien realmente que tiene valor, tratan de atraerlo y llevarlo, como estamos viendo, a muchos comunicadores que han aparecido en las redes a las redes profesionales rentadas. Pero nosotros, que estamos en la base de la pirámide, como te digo, nos falta eso, nos falta un ordenamiento no local, porque no podemos ordenarlo. Sí, nos ponen de acuerdo 10, 20 youtubers o 20 periodistas nuevos, pero hacer una extensión prolongada en los intereses del continente, porque ese es el problema nuestro. El problema nuestro no es un problema local de país por país. Nosotros tenemos problemas individuales en cada país, pero sabemos perfectamente que individualmente, de país a país, país y país, individualmente no pueden resolver los problemas, de ninguna orden, ni jurídico, ni político, ni económico, ni social, ni cultural, nada, ni democrático. Culturalmente, pues, nos vamos a entretener. Tenemos que ir a la aldea global, porque cuando tratemos los intereses de todo, pues, adquirimos una fuerza extraordinaria, y entonces tenemos capacidad de diálogo, presencia y responsabilidad, y fuerza suficiente como para, no te digo imponer, sino para negociar a un nivel que ahora ningún país puede negociar. Entonces, esta comunicación independiente que estamos nosotros haciendo, los youtubers, pues, tienen mucho que ver y hay que destacarlo, no nos van a venir a buscar, esa es otra. Bueno, acá ha empezado a llover y nos va a ahogar el final del video. Vamos a ver si encontramos algún refugio acá en el bosque, bajo de un árbol para poder terminar en el video. Pero bueno, yo te he planteado todo el esquema del hábitat que nosotros, los youtubers, los comunicadores independientes, los periodistas independientes, estamos transitando. Ahora, es urgente la necesidad de reunirnos para conversar, para hablar de esa toma y gente muy capaz que hay dentro de este medio que aporte ideas. Entonces, no es la idea y el principio de una persona. Por eso, uno de los problemas de las premisas que debemos tratar de, de entrada, clarificarlo, es la vanidad, el ego. O sea, que nosotros, el personalismo nuestro individual, no nos ahogue una enorme posibilidad y que realmente terminemos siendo útil el cometido que nos hemos propuesto y que es ilimitado todavía ver las posibilidades que existen y que pudieran aparecer con el proceso natural del tiempo y el nuevo conocimiento. Y claro, para ese logro quizás sea necesario una cantidad de convocatorias individuales porque necesitamos nutrirnos de gente que sepa más que nosotros. Generalmente, la gente experta y idónea en comunicación sabe mucho de esto. Por supuesto que han sido gente educada y profesionalmente estructuradas acorde a los intereses para los cuales se han trabajado. Esto es un campo distinto que posiblemente no tenga la rentabilidad que tiene uno si trabaja en un medio de comunicación. O sea, la rentabilidad de un medio de comunicación masiva que te utiliza por tus capacidades siempre va a ser mucho, muy superior sobre todo si eres bueno que el que te pueda producir una andanza como la nuestra pero está la parte de la revolución de la conciencia o sea, está la parte de la conciencia del individuo del comunicador. No todos somos mercantiles mercachifles algunos paseamos por la vida sin hacer negocio no quiere decir que no nos guste el dinero no, para nada el dinero le gusta a todo el mundo porque es un medio para lograr propósitos que sin dinero no se puede lograr pero hay dinero y dinero entonces nosotros queremos trabajar sobre ese tema y desarrollar posibilidades no estamos sentando ningún precedente ni abriendo escuela estamos solamente comentando donde estamos transitando y las posibilidades que tenemos como se han llegado a nuestras manos sin pensar nosotros no planificamos tener esto en nuestras manos no planificamos ser youtuber pero resulta que en apenas 10 años esto se ha transformado en un potencial extraordinario y no desconocidos incapaces de haber trascendido siquiera los umbrales de la de la aldea hoy son conocidos mundialmente y están produciendo efectos realmente relevantes entonces todas estas cosas nosotros tenemos que tratarlas en estos momentos que tenemos la fortuna de por lo menos empezar a ser escuchados y ustedes que son el público la parte que participa activamente pues deben ser generosos con los que valen y no críticos destructores con los que no tienen la lucidez extraordinaria sino ayudarlos con razonamientos notables a que evolucionen y que produzcan mejores contenidos eso es importante porque destruir a la gente que tiene el arrojo de salir a comunicar es muy triste es preferible decirle vea usted puede mejorar su posicionamiento puede enterarse de a qué defiende a qué parte pertenece usted depende a quién usted no debe ser una persona con una asociación una situación económica resuelta usted pertenece a un sector de minoría o usted pertenece a un sector de mayoría ubíquese en fin no le voy a dar cátedra de lo que hay que decir o lo que hay que pensar pero si estamos frente a un fenómeno extraordinario un fenómeno extraordinario que no tenemos hasta hoy resuelto nada del fenómeno que eso significa y estamos haciendo palotes pininos estamos ensayando pero pues avanzamos y en la medida que nos convengamos entre nosotros acrecentar esto y desarrollar mayores opciones pues esto es impensable porque ya no somos periodistas ya somos nosotros más que periodistas somos youtubers que estamos poniendo la cara y la voz el periodista escribe pero ahorita si le falta la tinta pues nosotros necesitamos tinta necesitamos una camarita y la audacia de salir a ser originales y hablar de cosas que sabemos no inventar nada que sea desconocido para nosotros y seguramente me preguntarás porque estás ansioso a lo mejor de hacerte youtuber y es muy fácil muy simple sobre busca primero un tema sobre qué vas a desarrollar tu tarea tu trabajo o sea es importante el tema y después empiezas a trabajar con paciencia a mí me llevo 10 años llevar a 100.000 personas pero a lo mejor tu tema es bueno y hay cocineras que tienen un millón de gente que la siguen cuando tú encuentres el digamos el tip o sea la llave el botón de acelerar ya eres youtuber y si vas adquiriendo conocimiento pues mucho mejor y si lo haces como en el caso mío que no depiendes de nadie que tú mismo lo procesas tú mismo lo creas al video y lo pones a youtube más y después para ser creíble ya en la etapa superior y tenés que tener por lo menos 100.000 seguidores te lleva tiempo pero vale la pena es una es una pasión y es un enorme desafío que uno si puede puede dar cero a la vida porque cuesta bien poco y las activaciones que producen y los resultados que se obtienen no se pueden explicar pero bueno estamos en este nuevo terreno en nuestra nueva vía con todas estas posibilidades hemos hecho un recorrido por todo el espectro de esta que es la nueva comunicación donde está la cara y la voz ahora es importantísimo que digas y a quien le dirija ese mensaje pero no es difícil si una persona de mediana cultura de mediana capacidad intelectual pudo haber hecho algunas cosas pues tienes el campo libre para experimentar lo que sea te deseo suerte si te dedicas a esto y a los youtubers profesionales a los nuevos comunicadores a los nuevos periodistas de la palabra y de la imagen hay que organizarse muchachos tenemos que constituir un poderoso y potencial sistema de comunicación independiente y esa es una tarea que estamos empezando a hacer ahora y a los cuales los invito a todos y si me tienen que corregir y sugerir ideas estoy abierto a todos yo quiero aprender aprender y aprender yo creo que por hoy es suficiente pero es un tema que lo vamos a volver a tocar porque es un tema preponderante en estos tiempos y los intereses nuestros que están pisoteados necesitan defensores y hasta hoy no existen defensores así que tienes un desafío enorme y te estamos esperando no existen